¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está la J-Army? Chicos, hoy os traigo de nuevo, como todos los lunes, la predicción del Team of the Week número 30. Toca esta vez, no sin antes deciros chicos que voy a realizar un directo de 12 horas, sí, 12 horas en directo con vosotros el viernes, ¿vale? Ya he iniciado la jornada de FUT Champions en Mixer, en la plataforma de Mixer que, pues nada, me he lanzado, me he quedado cuenta allí y necesito, pues, todo vuestro apoyo, así que, por favor, los que tengáis cuenta en Mixer, J.Ruiz, ya sabéis, como aquí, como en YouTube, me llamo allí, me podéis ir a buscar. Abajo tendréis el enlace directo también, para que simplemente clicando ya os lleve a mi usuario, a mi cuenta y me podáis seguir ahí. Y los que no, por favor, os lo pido de corazón y, vamos, os lo ruego que, por favor, os vayáis a Mixer, os creéis una cuenta y me sigáis, ¿de acuerdo? Todavía no soy partner, por mucho que me deis los cristalitos, los spas, esos, como se llamen, no me van a llegar, así que guardaros todos esos spas para cuando seamos 2.000, tenga la cuenta dos meses, que me queda un mes y algo, y ya pueda, pues, bueno, ese apoyo que te brinda la plataforma para dar al creador, que me lo deis a mí en este caso, ¿de acuerdo? Así que, mil gracias, os lo iré recordando durante toda la semana que voy a intentar hacer vídeo diario, para, bueno, recordároslo a vosotros y también que estemos ahí bien activos. Me lo voy a currar, como Dios manda, como os merecéis, ¿de acuerdo? Así que no me enrollo más, chicos, vamos a por la predicción, que hay más de 10, 12, 13 jugadores. ¡Let's go! Como ya os he dicho, chicos, os traigo más de 13 jugadores y vamos a empezar con el primero, Pelotti. Gente, con dos goles en la victoria del Torino contra la Sampdoria. Ya, chicos, deciros que esta jornada ha habido jornada intersemanal, por lo tanto, hay dos partidos en los que la predicción se podría apoyar, ¿vale? En este caso, os voy a traer, creo que el partido que realmente es donde se merece salir estos jugadores en este Team of the Week, como vemos aquí, Pelotti con dos goles. Vamos a ver que esta semana sí que me gusta, está bien cargadita de gente que sí se lo merece, con dos goles o más incluso, y la verdad que muy contento, medias bastante guay, bastante interesantes y jugadores también muy, muy utilizados. Utilizables, ¿vale, chicos? El siguiente es Karim Benzema, la victoria 2-1 del Madrid contra el Eibar, ahí apuradito, que marcó los dos goles. Ya vemos ahí que se pondría media 88. Stats que todavía a mí, a mi parecer, no son interesantes, no son utilizables, pero bueno, aquí lo tenéis para todos los madridistas, para todos los franceses, Karim Benzema. Bruno Fernández, chicos, gol más asistencia en la victoria 3-0 del Sporting de Portugal. Estadísticas brutales, tremendas, he de deciros que me gusta esta carta mucho. Podría ser mi MCO titular, si pudiese mezclarlo ahí con algún que otro portugués, un Cristiano Ronaldo, algún icono. Y bueno, vemos ahí estadísticas brutales, vemos ahí 85 de ritmo, 89 de tiro, 91 de pase, que vamos, acompañándolo con ese 89 de dribbling, 79 de físico, te quedaría un monstruo de medio centro, gente. Mad Humans, gente, la victoria 5-0 del Bayern de Múnich contra el Dortmund, locurón, gente. Gol y portería a cero, ya sabemos que un central que marca gol tiene alta probabilidad de salir en el team of the week. Y como vemos ahí, pues eso, marcó gol, portería a cero, 5-0, palizón, aquí lo tenéis, Humans. Y aquí os traigo al record breaker que podría llegar a salir, chicos. Os voy a explicar el porqué de esta carta, cuándo se saca esta carta, que este año no hemos tenido ninguno y creo que el año pasado simplemente salió Messi y Peter Zetsch, puede ser. Los record makers son los que rompen algún récord, obviamente. Y vemos que este Lewandowski marcó su gol número 200 en la Bundesliga y también se convirtió en el máximo anotador de la Der Klassiker, o de la Copa esta de Alemania. Como vemos ahí, jugó su partido de Copa frente al Heidenheim, que ganó 5-4. Donde marcó dos goles y en la victoria 5-0 en Liga contra el Dortmund, que también marcó otros dos goles. Por lo tanto, en una semana, en dos partidos súper decisivos donde su equipo arrasó, marcó cuatro goles. De aquí a que pudiese llegar a salir record breaker la primera carta de este tipo, de esta versión, en este FIFA 2019. Y vemos ahí ese Lewandowski también, muy apetecible, muy parecido a Luis Suárez. Muy potente para el que quiera ahí meterse una Bundesliga, que sé que hay muchos ahí con el Barkley y este nuevo que han sacado de la WEPA, Moments y demás. Bueno, aquí lo tenéis. La verdad es que me haría ilusión que saliese a ver qué precios y demás se podría posicionar. Y que habrá la derecha a nuevas cartas del record breaker, ya que son unas versiones muy, muy, muy exclusivas y pueden alcanzar precios bastante altos. Y quizás poder tradear con ellas, ¿por qué no? Aquí tenemos a Giovanni Lo Celso, 2-1 la victoria del Betis en su casa frente al Villarreal con dos golitos. Ya veis que él mismo condujo a la victoria a su equipo. Vemos ahí este talento argentino brutal. Las estadísticas quizás no lo acompañan a lo que realmente es en el terreno de juego. Para todos los argentinos aquí lo tenéis a Giovanni. Y aquí tenemos a uno de los dos que podrían verse afectadas sus cartas Hellliner, como es el Chukirozano, que saldría también de extremo derecho. Con sus dos golitos que ahí hizo que remonte, no remonte del todo, pero sí empatase el partido contra el Vitesse, el TPSV. Vemos también, bueno, no lo veis, pero ya os lo digo yo, que le expulsaron a un jugador. Estuvo el partido ahí, ahí. A mi punto de vista, que jugadores se posicionan al Team of the Week cuando sus equipos no han ganado el partido, para mí no se lo merecen, ya que son jugadores que han estado jugando todo el partido y que a última hora marques dos goles y empates el partido, para mí no te lo mereces porque has jugado otros 90 minutos de más y no has hecho nada durante el partido o incluso no has hecho nada para que no te marquen esos tres goles en este caso, ¿vale? Así que este Chukirozano, dos goles que marcó, empate 3-3, aquí lo tenéis, quizás salga, quizás no, yo a mi punto de vista creo que no, pero bueno. El señor Luis Nani, chicos, victoria 4-3 del Orlando, cita al Colorado Rapids, con dos goles de Nani, vemos ahí que hace nada salió flatback, creo que aún está, no lo sé. Y bueno, DMCO que saldría, que esa es la posición clave, la que podría igual tener hasta incluso demanda, como vemos en su nuevo equipo, este Nani que estaba en el Sporting de Lisboa, que es su carta anterior de oro, quizás, al no salir en sobres, suba, quién sabe, chicos. Ya os avisé por el canal de Telegram, abajo en la descripción, gratis, que invitiésemos en carta de este tío de Sporting de Lisboa, por si al dejar de salir en el sobre, como os acabo de decir, subiese su precio. Llano Black en la victoria 2-0 del Atlético de Madrid frente al Girona, vemos ahí que lo único que tiene es la portería 0, creo, supongo, que ese es el partido en el que se refiere, porque el otro fue el del Barça, ¿de acuerdo? Así que aquí lo tenéis, un media 92, uno de los mejores porteros del juego por envergadura y por estadísticas, Llano Black, su sí, creo que es. Y aquí tenemos en la victoria 2-1 de mi Valencia-Real Madrid, no veas qué contento me puse ese día. Parejo, un media 89, IF, español, medio centro, que solamente dio una asistencia, pero realizó un verdadero partidazo, ¿vale? Podríamos decir que es el man of the match sin ninguna duda, pero bueno, ya sabemos que en la liga no se le da el man of the match, por lo tanto, este pedazo de IF, pese a que el sábado o domingo, creo que jugó contra el Girona-Valencia, perdió, ¿de acuerdo? Entonces, al haber dos partidos, puede que hagas en un partido una mierda de partido y en otro te saques el rabo y este es el caso, ¿vale? Este parejo saldría IF, medio 89, por el partido que salió, que jugó contra el Real Madrid. Y el otro, chicos, como os decía, este Pablo Sarabia con gol y asistencia, el Sevilla ganando 2-0 a la vez en su casa, como vemos ahí, el headliner siempre es un puntito más de media que su último IF o su última carta en forma como puede ser otro man of the match. Y como vemos aquí, un media 88 para Pablo Sarabia Headliner con estadísticas brutales y un media 87 para su IF, que supuestamente saldría el miércoles, ¿de acuerdo? A partir de las 4, el team of the week se anuncia ya a las 7 saldría en sobre, ¿de acuerdo? Así que estar atentos, que os pasaré la imagen en cuanto salga, cuando anuncie el team of the week os lo pasaré por Telegram. Y aquí os traigo, chicos, a Luis Suárez, donde es el que más dudas tengo. No sé si el partido en el que se basa para sacarlo IF sería este del Barça contra Atlético Madrid o el del Villarreal, ¿de acuerdo? En el Villarreal sí que es verdad que a última hora marcó un gol que hizo empatar a su equipo, que como os digo, un equipo que empata, para mí no se merece salir en el team of the week, a no ser que en media parte te marque 3 goles, como hizo Deulofeu, que te marcó 2 goles en un ratito. Entonces sí, tú has hecho que saliendo desde el banquillo tu equipo remonte porque estaba haciendo un mal partido. Pero en este caso Luis Suárez, que jugó los 90 minutos allí contra Villarreal, pues para mi gusto no se lo merece, ya que ha tenido todo el partido para ganarlo y hasta última hora no marcó un gol que... Uy, 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 uy. Bueno, aquí supongo que será este donde marcó uno de los goles de la victoria del Barça frente al Atlético Madrid. Ya sabemos, el partidazo que hubo, el Barça tiene prácticamente la Liga ganada y aquí tenéis a este Luis Suárez, muy parecido, muy parejo al Lewandowski record breaker que os acabo de traer anteriormente. Aquí tenemos a Anderson Talisca, victoria 2-0 allí en China. Este brasileño que saldría por la banda derecha, habituados a su MCO, a su medio centro, a jugar por dentro, por el centro del campo. Marcó dos goles, la victoria prácticamente se la sacó él y aquí lo tenéis, gran postulante a uno de los Team of the Week de esta semana. Y aquí tenemos al último en la victoria del Leicester, 1-4, Barbi con dos golitos. Se pondría en media 86 ya como su carta de SBC de Ligas, donde yo creo que no va a salir. ¿Por qué? Porque se postula a Pote M, a jugador del mes de la Premier. Entonces, es uno de los nominados. Si sale IFE el miércoles y sale el viernes Pote M, se juntaría ahí una cosa más rara que yo creo que a EA no le conviene y no creo que se moje tanto, ¿de acuerdo? Así que creo que este Barbi, aunque hubiese marcado Harktrick, no creo que salga. No creo que se la jugase de esa forma. Así que bueno, aquí lo tenéis, este Barbi. Bueno, puede llegar a ser interesante para alguno de vosotros, para mí no. Pero bueno chicos, hasta aquí todas las cartas, hasta aquí toda la predicción de Team of the Week número 30. Así que por favor, os recuerdo, ir a Mixer, crearos una cuenta. Por favor, seguirme, Jay Ruiz. Vamos a estar el viernes con un verdadero equipazo. Me voy a montar un equipazo con todo mi dinero. Me lo voy a gastar todo, ¿vale? 10 millones de equipo. Así que espero que vayáis a Mixer a verlo. Vale, un poco de directo simultáneo para todos los que entréis en YouTube. Iros a Mixer, ¿vale? Mandaros a Mixer. Así que no me enrollo más, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo, que es lo más seguro que sea durante toda la semana. Vídeo diario. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!